Bastante complicado, tuve 6 meses sin jugar, pero bueno, creo que pasó bastante rápido, entre todo con el apoyo de la familia, y bueno, ahora esperando una nueva etapa, un nuevo ciclo, y por eso tranquilo. Destino, Arabia. Sí, estamos ahí. Emiratos Árabes, perdón, ¿no? Sí, me voy con Juan y el Barba, ya está casi todo cerrado, ahora recién hablamos y faltan unos numeritos a hablar y nada más, y por suerte tengo esa oportunidad y aprovecharla al máximo. Es un cuadro que ascendió a primera. Sí, la verdad que estuve conversando con Juan, y por suerte tengo buena relación con él, y me estuve aplicando ahí la situación, y es un club chico, pero es Arabia, y por eso hay que aprovechar y bueno, y buscar un buen apoyo económico para mi familia, y por eso creo que la decisión de irme por un año. ¿Qué dejó todo esto del Cerro Largo, de no Cerro Largo, de esto que decíamos anteriormente, de estar tanto tiempo parado? Y bueno, la verdad que fue una historia muy triste, lamentable no haber podido jugar los últimos seis meses acá, que era lo que quería, por la familia y por todos los compañeros y amigos que tengo en el club, y por eso creo que quedo con un gusto amargo, que en algún momento se pueda revertir la situación. Gracias. 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 Gracias.